Así. Listo. Ok, mis pequeños. ¿Cómo han estado? Muy bien. Súper que bien. Sí. Chévere. A ver, nos ponemos pilas, nos ponemos activos. Levante sus bracitos. Sí, sí, sí. Levante brazos, levante brazos. Préndame cámaras. Ainhoa, Ani, préndame cámaras. Levante brazos. Arriba, abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Ahora vamos a aprender a ser payasitos. ¿Sabe cómo son los payasitos? Mire. Súper fácil. Cuando usted, yo digo, uno, usted abre los brazos y abre las piernas. Digo, dos. Baja los brazos y cierra las piernas. Míreme más, le vas a expanderme más lejitos. Míreme. A ver, míreme, míreme. Digo, uno, abre, dos, cierra. Uno, abre, dos, cierra. Los bracitos acá abajo, acá abajo, acá abajo. Míreme. Eso. Uno, abre. Dos, cierra. Uno, abre. Dos, cierra. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Abre, cierra. Abre, cierra. Abre, cierra. Abre, cierra. Abre, cierra. Estatuas. Eso. Cuando nos veamos, estatuas. Usted tiene que ponerse los bracitos abajo y en posición de firmes. Miren, así, yo digo, uno, abre, cierra. Dos, uno, abre, cierra. Dos, abre, cierra. 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 Estatuas. Hola, Eric. ¿Cómo estás? Yo soy el Nami. ¿Qué pasó, mi Eric? Me quedé un poco atrás en el comienzo porque estaba comiendo patacones. Ay, has estado comiendo patacones. Tienes que comer en el recreo. Sí, comí en el recreo. Ah, en el recreo. Y te demoraste un poquito. Ajá. Bueno, muy bien. Listo. A ver, Marito, haga un lado la silla. Ya sabe que no debe tener sillas ahorita. Listo. Vamos de nuevo a aprender a ser payasitos. ¿Se acuerda? Entonces, ¿cómo son los payasitos? Yo digo, payasitos. Y usted dice, ya, listos. Uno, dos, tres. Vamos a hacer cinco payasitos. Mírame. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco estatuas. A ver, vamos a ver. Eso. Cinco payasitos y estatuas. A la una. A las dos. Mati, deja ese jueguito. Y a las tres. Vamos. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco estatuas. ¿Quién se movió? Ámbar se movió. Ah, perdió Ámbar. Vamos otra vez. Cinco payasitos y estatuas. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco estatuas. Dilan, perdió porque se movió. Marito, tú no estás jugando. Marito, hágase más atrás. Cinco payasitos. A la una. A las dos. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco estatuas. A ver, ¿quién pierde, quién pierde, quién pierde? Mati, perdiste. Te moviste. Mati, perdió. Última vez, última vez. A la una. A las dos. Ahora, payasitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco estatuas. Si te mueves a propósito, no vale, Matías. ¿Ya? A ver, estatuas, estatuas. Ok, vamos a hacerlo diferente ahora. Vamos a hacer cinco payasitos y estatuas, pero esta vez estatuas con una pose diferente. Por ejemplo, míreme a mí, míreme a mí. Yo hago cinco payasitos y estatuas. Pero míreme, míreme. Yo digo, cinco payasitos y estatuas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco estatuas. A ver, vamos a ver si puede. Pero usted tiene que poner la suya, distinta. ¿Listos? A la una. A las dos. Ahora, payasitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco estatuas. ¡Chévere! La más chévere, la más chévere gana, la más chévere gana. Todos están con estatuas chévere. Todos ganaron una carita feliz. Liam no está trabajando. No le veo a Liam trabajar. Liam está acostado. ¿Qué estará haciendo ahí acostado en el sillón en vez de ponerse a trabajar? ¡Vamos! ¿Listos? A la una. Cinco payasitos y estatuas. A las dos. Ahora, dele. Uno, dos, tres, cuatro, cinco payasitos y estatuas. Estatuas chévere. A ver. No te muevas, Michelle. Camila se movió. Michelle también se movió. Perdieron ellas. El resto está súper chévere. Bien, bien. Van ganando, van ganando. El resto todos van ganando. Vamos. Cinco payasitos más. A la una. A las dos. Ahora, payasitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estatuas chévere. Pero cambie, cambie ahora más chévere. Puede hacer así en la cara o sonrucienda o muequitas o lo que quiera. Listo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estatuas chévere. Adaís se sigue moviendo. Ya perdiste, Adaís. Vamos. Muy bien. Ahora, mis pequeños, ¿qué es lo que vamos a trabajar? ¿Se acuerda que las clases anteriores aprendimos los movimientos de los animalitos? ¿Sí? Ahora vamos a acordarnos los movimientos de los animalitos. Teníamos muchos, muchos animales. ¿Se acuerda? Vamos. Entonces, yo le voy a decir un animal. Uno. Lo va a realizar. ¿De acuerdo? A ver si se acuerda. ¿Se acuerda usted cómo hacía el cangrejito? A ver, haga como el cangrejo. Yo le cuento hasta 20. 20 cangrejos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Cangrejitos. Tres, cuatro. ¿Quién no sabe el cangrejito? ¿Quién no sabe? Cinco, seis. Marito, usted no sabe el cangrejito. Liam tampoco sabe el cangrejito. Vamos. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Liam, trabaja. Once, doce, trece. Vamos. Catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Muy bien, esos niños. Qué lindos cangrejitos. A ver si se acuerda este. A ver si se acuerda este. ¿Cómo hace el escorpión? ¿Cómo se mueve el escorpión? A ver, muévase como escorpiones. Veinte escorpiones. Uno, dos, tres, cuatro. Ámbar, eso no está bien. Al piso, al piso. Cinco, seis, siete. Vamos. Ocho, nueve. Muy bien. Diez. Levanta la pierna, Dylan. Once, doce, trece. Vamos. Catorce. Levanta la pierna. Quince, dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Muy bien, chicos. Excelente. Esos animalitos. Esos animalitos. Ahora, vamos a hacer. ¿Qué les parece? Una ranita. ¿Se acuerdan las ranitas? A ver. Veinte ranitas. Veinte ranitas. Vamos. A ver, yo le corrijo. Veo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dylan, esas no son ranitas. Hay que saltar en las ranitas. Seis. A ver, yo le hago acuerdo. Venga, míreme. Venga, míreme. Venga, venga. Venga, venga. Venga para que me vea los que no se acuerdan de las ranitas. Mire. Las ranitas. Usted pone las manitas en el piso. Y lo da a las rodillas. Y salta. Ranita. Ranita. Ranitas. A ver. Veinte ranitas. Tres, dos. Ahora, vamos. Uno. Dos. ¿Qué fue ámbar? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veinte. Muy bien. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Están haciéndolo excelente. A ver, yo les doy un aplauso. Ahora ustedes. Ámbar, deja de estar comiendo, por favor. Ya no estés comiendo en clase, ¿ok? ¿Ok, Ámbar? Ya vaya a dejar esa comida dentro en la... En donde corresponde. En la mesa o en el... O en la cocina. No tiene que estar... No tiene que estar comiendo en clases, ¿verdad? O alguien de ustedes también come en clases. No. No, 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 no. Muy bien. Ok. Bueno. Sigamos entonces con nuestro juego. Ahora. Le hago acuerdo. A ver. ¿Usted se acuerda cómo se mueve el águila? ¿Cómo se mueve el águila? Una, dos, tres. Águila, águila, águila. ¡Vuele, abre! Uno, dos, vamos. Tres, cuatro, cinco, seis. Pero tienes que moverte, Leonel. Muévete, muévete. Ocho, nueve, vamos. Diez, eso. Once, doce. Sácate esa capucha, Dylan. Trece, catorce, quince. Estamos haciendo como el águila. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Muy bien esas águilas de mis amigos. Cómo vuelan súper alto. Oigan. Y si vuelan un poquito más alto. Mírenme, mírenme. Mírenme a mí. Yo aquí tengo. Sí ve allá. Ahí está mi mueble. Sí se ve. Pero despacito y con mucho cuidado. Mírenme. Puede utilizar un mueble o una sillita. Mírenme lo que voy a hacer como águila. Vuelo, 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 vuelo. Me subo y salto. Y sigo volando. Sigo volando y me subo. Y salto. Y vuelo, vuelo, vuelo. A ver. Listo. Puede hacerlo. A la una. A las dos. A las tres. Le cuento veinte vuelitos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Huele, huele, huele. Siete. Súbase, súbase y salte. Ocho. Vamos. Nueve. Pero salta de ahí, Michelle. Salta. Diez. Salta hasta abajo y corre. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Ahí nada más. Vamos. Muy bien. Esas tranquilitas. Excelente. Ahora, a ver, les hago acuerdo de otro. ¿Quién se acuerda cómo se mueve la serpiente? La serpiente. A ver, acuesten el piso. Boca arriba. Y empiecen a mover la serpiente. Uno. Dos. Tres. Mueva, mueva. ¿Qué fue, Michelle? Cuatro. Cinco. ¿Qué fue esa serpiente? Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Boca arriba, Escamila. Con la cabecita hacia arriba. Vamos. Dase la vuelta. Dase la vuelta. Date la vuelta. Acuéstate eso. La espalda en el piso. Vamos. Doce. Trece. Catorce. Catorce. Quince. Dieciséis. Eso. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Dieciséis. Veinte. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Excelente. Muy bien. A ver, ¿usted se acuerda ahora cómo se movía el oso? ¿Cómo se mueve el oso? ¿Cómo se mueve el oso? Haga ositos. ¿Quién se acuerda? ¿Quién no se acuerda? Yo le ayudo. A ver, dígame. Yo no me acuerdo, profe. Yo le ayudo. A ver, ¿quién no se acuerda? Dylan. Yo no se acuerda. No se acuerda. Venga, yo le ayudo. Miren, miren, miren. Venga, venga para acá para ayudarle. Venga. Yo le ayudo. Venga. Miren. ¿Cómo es el osito? El osito separa las piernas. Y el osito pone las manos en el piso. Y está en cuatro patitas y camina. Miren. Ese osito. Sin doblar la rodilla. ¿Sí ven? Y ahí camina el osito. ¿Se fijó? A ver. Vamos a caminar como el osito. Vamos a caminar como el osito. Uno. Dos. Son veinte ositos. Son veinte ositos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Siga caminando como osito. Ocho. ¿Qué fue Dylan? Muévete. Diez. Dale. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Eso. Muy bien. Vamos. Vamos. Eso. Muy bien. Vamos a ir a tomar agua. Listo. Todos a tomar agüita. Todos. Todos. Todos a tomar agüita. Vaya a tomar agüita. Vaya. Vaya. Vaya a tomar agüita. Porque todos están cansaditos. Los que trabajaron están cansaditos. Los que no trabajaron. No están cansaditos. Vamos. Vaya. A tomar agüita. A tomar agüita. Vamos. A tomar agüita. Tiene diez segundos para regresar tomando agüita. ¿Ya tomó? Muy bien, Mati. ¿Quién más ya llegó? ¿Adaís? ¿No se fue? Bueno. No hay problema. Dylan ya está aquí. Dylan. El otro Dylan también. Ámbar también. Ya vino. Marito. Ani. Eric. A ver quién me falta. A Inoa. Ya vino. Mati me falta. Abigail. Y Paulita. Ok. Vamos. Muy bien. Muy bien. Listo. Ok. Ahí estamos listos, ¿verdad? Chévere. Ahora nos vamos con nuestro siguiente animalito. A ver si se acuerda. A ver si se acuerda. A ver, a ver si se acuerda. ¡Hermano! El gorilita. A ver, el gorilita. Vamos. ¿Cómo es el gorilita? ¿Se acuerda el gorilita? Vamos. Dele. ¿Sí se acuerda o no? O yo le hago acuerdo. Yo no me acuerdo, Sofé. A ver. Yo sí me acuerdo. Yo también sí me acuerdo. A ver, míreme. Míreme acá como el gorilita. A ver. ¡Ey! Estira los bracitos y se mueve. Pero aquí tiene que hacer arriba, adelante y se levanta y hace como el gorila. ¡Uh, uh, 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 uh! Vamos. ¡Avanza! ¡Avanza! Y como el gorila. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Avanza! ¡Avanza! Como el gorila. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡A ver, vamos! ¡Como el gorilita! Dime, mi pequeña Ani, ¿qué pasó? A los gorilas no se hace, se junta un puñete. Se dan golpecitos en el pecho, así como que ¡uh, uh, uh, uh! ¡No! Se pone así un puñete. ¡Ah, se hacen puñete en el pecho, sí! Pero no hagas así porque te puede lastimar. ¿Sí? Solamente haz así con las manitos, ¿va? ¡Dale! ¡Dale, Inoa! ¡Vamos a trabajar! ¡Le cuento 20 segundos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Perfecto! ¡Ah, no! ¡Faltan diez más, diez más! ¡Hagamos diez! ¡Lo estamos haciendo veinte! ¡Vamos! ¡Diez más, diez más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Diez! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Pero que puedes salir con morida de veras! ¡Ajá! ¡Anny! ¿Estás comiendo tú algo? ¿Chicle? ¿Qué tienes en la boca? ¡Puedes decirme! Vaya a botar, si es chicle, vaya a botar en la basura, ¿cor? ¡Ah, no! ¿Ya se comió? Ya, no se puede comer en clases, ¿ok? ¿Qué pasó, Leonel? Es que, para decirme, sí, ya aprendieron un nuevo, un nuevo... ¿Nuevo? 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 No te preocupes, ya estamos repasando los animalitos que ya aprendimos, ¿ok? Estamos repasando los animales. ¡Estamos tomando agua! ¡Ajá! Vamos, a ver, le digo entonces, otro animalito. ¿Se acuerda usted de un conejito? A ver, ¿cómo hace el conejito? Verá que el conejito da saltitos pequeños. A ver, conejitos, aquí, chiquitos. Uno, dos, tres. ¡Vamos, Michelle! ¿Hace conejitos? Dime, Michelle, ¿qué pasa? ¡Alto todos! ¡Alto! A ver, Michelle, ¿qué pasa? Solo que, solo más después podemos hacer el animal que corre muy rápido. Ya, luego hacemos. El chita se llama ese. ¡Listo! ¡Vamos, conejitos! ¡Conejitos! A la una. Conejitos. ¡Conejitos! ¿Qué pasa, Liam? Voy al baño. ¡Corre, corre, corre! No te demores, pero... ¡Todos conejitos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¿Qué fue esos conejitos? ¡Leonel, saca las manos de los bolsillos! ¡Vamos! ¡Once! ¡Dose! ¡Trece! ¡Muevas esos conejitos! ¡Catorce! ¡Mueva, mueva! ¡Pero salte, conejito! ¡Salte, conejito! ¡Vamos! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Vamos! ¡Faltan cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Alto, conejitos! ¡Alto, conejitos! ¡Muy bien! Y vamos a hacer el que me pidió mi amiga Michelle, el Cheetah. El Cheetah es el que corre mucho, 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 mucho por toda la casa. ¡Listo! Tiene 20 para correr. Este se llama el Cheetah, el que corre el más rápido, el animal más rápido del mundo. ¡Vamos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ahora! ¡Corra! ¡Uno! ¡Corra, corre, 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 corre! ¡Dos! ¡Corra, corre, corre, corre! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Diez y seis! ¿Qué fue, Mateo? ¡Diez y siete! ¡Diez y ocho! ¡Diez y nueve! ¡Veinte! ¡Muy bien! ¡Venga todos para acá, por favor! ¡Venga todos! ¡Venga todos! ¡Venga todos! ¡Nos faltaron varios! Pero esos vamos a trabajar la próxima clase, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¡Podemos jugar a las escondidas! Ya, la próxima clase jugamos. Esta vez sí, ya la próxima clase jugamos. ¿Listo, mis pequeños? Eso es todo por la clase de hoy. De motricidad gruesa, ¿ok?